La tierra albarista es eso, son muchos sedimentos marinos, muchas conchas y bueno pues es esta tierra tan blanca. Una característica muy especial, muy particular que tiene es que es una tierra muy esponjosa, entonces cuando durante todo el invierno la viña va recibiendo agua y la tierra la va almacenando, las raíces de la viña llegan súper profundas y entonces hace efecto esponja. Cuando llegan los meses de verano más secos, la raíz va buscando las zonas más húmedas que quedan en la tierra porque la retiene muy bien y de ahí se nutre para los meses secos de verano. Esta viña que estáis viendo tiene solamente un año, bueno un año ni un año, esta la hemos plantado este año, perdón, el año pasado, en enero, tiene un año y unos meses. ¿Ven la vigorosidad que tiene? Los plásticos puestos. ¿Eh? Que tiene los plásticos puestos todavía. Sí, bueno, estos se los mantenemos porque aquí hay muchos conejos y tal y es una protección buena porque si no le muerden un poquito el tallo buscando la humedad y se la cargan. Bueno, la variedad de nuestros viñedos es 100% palomino fino, bueno es la reina de la uva, la reina de Jerez porque aquí solamente se permiten tres tipos de uvas, la palomino, la moscatel que se produce prácticamente en la zona de Chipiona pero en poca cantidad y la Pedro Jiménez que también se produce poco porque, bueno, en Jerez el soleo de la Pedro Jiménez es muy complicado. Aquí tenemos unas condiciones de humedad que no son las que hay en Montilla y cuando está la uva en condiciones óptimas para recogerla, sabéis que hay que pacificarla y eso aquí se consigue pero da muchos problemas. Entonces, está autorizado por el consejo regulador que traigamos mostos de Montilla y que lo añadimos alcohol aquí y lo envejecemos por el sistema de Jerez y se permite perfectamente. Y, bueno, la viña del diablo, ¿por qué se llama la viña del diablo? No sé por qué se llama la viña del diablo, pero aquella casa que está allí destruida era la viña de Dios. Entonces, no se sabe si primero fue la viña del diablo o la viña de Dios. Dicen que primero fue la viña del diablo, cuando los propietarios compraron esta finca y le pusieron el diablo, no sabemos por qué. Y aquellos señores de allí, por precaución, le cambiaron el nombre a su finca y le pusieron la viña de Dios un poco porque le daba miedo. Le daba miedo. Vamos hablando de la época de la pre-filosera. Y, bueno, ¿la viña del diablo ya no hay viña? No, no. Allí ya no hay más. Cuando llegó la filosera, esta es una de las viñas más al norte de toda la denominación de origen, el cuervo lo tenemos ahí al lado, y cuando llegó la filosera, que venía del norte, la primera viña que se cepilló fue esta. Y entonces todo el mundo decía, hay que ver la viña del diablo, una maldición y tal. Lo que pasa es que después se cargó la viña de Dios y ya se acabó con su puta mano y acabó con todo. No se sabe cuál fue el primero, pero dicen que fue el primero la del diablo y no sabemos por qué le pusieron el diablo. Luego se llamó, esa finca también la tengo tomada, tiene nada que ver con nuestra cómoda del momento, pero también fue de su masa, y ellos le cambiaron el nombre a Hacienda San Patricio, por eso del vino de San Patricio de Garbay, pero tradicionalmente siempre ha sido la viña del diablo y a nosotros no vamos a tenerle su nombre originario. Y no sé si tenéis alguna duda de viña. Nada, alguna cosa, o sea, ¿la diferencia que hay entre Jerez Superior y Jerez en el tema de la viña, exactamente qué diferencia hay después? Básicamente es por la zona, el triángulo mágico que es Jerez, el puerto y Sanlúcar, son todas viñas amparadas como Jerez Superior, y luego tenemos algunas zonas de Trebujena, zonas de Chiclana, que son fuera de esos tres términos municipales, que son zonas, se llama Jerez Zona, pero bueno, en el fondo prácticamente no hay gran diferencia entre lo que es un Jerez Superior y un Jerez Zona, que se permiten, de hecho antiguamente llevaban las viñas del Marco hasta el Coto de Doñana, e incluso en Lebrija, ahí también estaba la de hoy en Lebrija, lo que pasa es que luego la sacaron a Lebrija de la denominación, pero en Lebrija se producen manzanillas y se producen vinos por el mismo sistema, pero eso sería zona, eso sería un vino de zona. El Poniente este que nos está pegando bien, el suyo es mejor para la viña, ¿no? Las dos cosas, el Levante y el Poniente, porque, bueno, otra de las características de los vinos de Jerez, porque son únicos, aparte del suelo, tenemos otros dos elementos fundamentales, la desembocadura del río Guadalquivir, que consigue, junto con los vientos de Levante y de Poniente, que se cree este microclima en Jerez, que permite el cultivo de las viñas, no solo el cultivo de las viñas, sino luego que se produzca la magia del velo de flor, que eso después lo explicarás tú un poco en la bodega, que es lo que hace que los vinos de Jerez sean únicos, ¿no? De Jerez y de Sanluca, por supuesto. Y eso, aquí las tres condiciones son el clima, bueno, los vientos, el suelo y la posición geográfica, mirando al Atlántico, de la desembocadura del río Guadalquivir. Una pregunta, la intención de comprar lo que es la bodega, que es, digamos, toda la producción, digamos, sacarla con las marcas de bien mérito, o en principio, porque antes, ¿qué es lo que hacías? ¿La vendías y llegabas a Granada? No, nosotros somos cooperativistas. Yo soy presidente, además, de la cooperativa de Vitivinícola de Jerez. Entonces, la intención, cuando nosotros, nosotros esta finca la compramos en 2014. Hasta entonces nosotros teníamos otras dos viñas, la entregábamos en la cooperativa y tal. Cuando compramos esta finca, que tiene, pues, sus instalaciones de bodega, su lagar y todas sus cosas, decidimos que teníamos que dar un pasito más y entonces, como vimos en la tesitura, ¿qué hacemos? O empezamos una bodega desde cero, con lo que supondría comprar botas y vinos viejos, crear una marca de cero y tal, o buscamos una bodega existente con sus marcas. Entonces, pues, arrancar un proyecto desde cero, la necesidad de envejecimiento de los vinos de Jerez y tal, no lo terminamos de ver y entonces compramos la bodega del centro. Actualmente, la bodega todavía no asume o no se bebe la totalidad del mosto que producimos. Entonces, parte de nuestro vino que producimos va para la bodega y luego el resto lo seguimos entregando en la cooperativa. Pero el objetivo es que, bueno, unos años, la totalidad de la cosecha sea para las marcas de vino de la bodega. Vamos, pues tenemos que vender más. Y beber más, y beber más. Bueno, lo vamos a intentar. En esta no es racimos, pero ahí si queréis, os podéis asomar y a ver cómo están los racimos. Bueno, ya lo he visto, lo he visto. Claro que esto, el desvinador, es antiguo, pero es un avance tecnológico impresionante porque no utiliza prensado. Esto es lo más parecido al pisado de la uva, porque aquí lo que se encuentra la uva es con una puerta y la misma uva, una con otra, empuja en la puerta. De manera que cuando se rompe racismo, es decir, un grano de uva con un grano de uva, por su propio contacto, entonces la rotura es mucho más suave y no es tan agresiva como la prensa de cadena, que es la que se utiliza para nadar, para la máxima estación, o, por ejemplo, para hacer los pedres que merecen, se utiliza cadena. Porque tú tienes que reventar pies, reventar pepitas, y esto que se ve mucho aquí, en el portal de uva debe ser muy bien, perfectamente, esto en su momento era lo menos agresivo. Un poco esto. ¿Sí? Son los desvinadores, los desvinadores. Son desvinadores. Hace un poco la misma misión que la uva de las desvinadores. Romper, si os dais cuenta, este patrín, esto es un patrín que va bajando, y ese patrín tiene una puertecita, o una pesita, y los mismos kilos de la misma uva que va bajando, se va rompiendo. Lo mismo que hacemos aquí. Aquí tú vas echando el racimo de uva y por presión se van partiendo. Como cuando se quiere hacer una acelación carbónica, que una parte de ellos va rompiendo. Pues, es la forma que miras las recibes. Sabes que el peso de un hombre mejor de 80 kilos sobre un racimo de uva es el prensador perfecto para obtener un monstruo lleno. la forma muy similar es el tratamiento de igual. Vas echando kilos de uva, cuando va llegando entre 70, 80, 90 kilos de presión, la uva se va abriendo por sí sola y no rompes ni pepitas, ni desgarras demasiado la piel, porque si no estaríamos hablando de vino más oloroso. Oloroso era siempre esa decisión. Y el vino que tenía más piel y más pepitas va por oloroso, para que tuviera más estructura y los monstruos y yemas aquí en el sur eran para los vinos finos, finos y manzanillas, vinos más sutiles, más elegantes. Venga, seguimos.